Crean una pulsera capaz de anunciarte de alguna anormalidad física. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Música Especialmente útil para garantizar una correcta y rápida atención a personas mayores o que sufren algún principio de demencia en caso de emergencia, Bienestar Senior presenta la pulsera de identificación con código QR dotada de sistema Slime Code SOS. Este dispositivo permite memorizar información personal del usuario, su historial médico o teléfonos de contacto, lo que resulta de gran ayuda en caso de sufrir una caída, pérdida de conocimiento o desorientación, ya que cualquier persona con smartphone podrá conocer los datos y socorrer de forma más rápida y segura simplemente escaneando el código QR. Cuando alguien escanea el código QR personal se envía automáticamente un mensaje de alerta al correo electrónico o correos que hayamos definido. En una misma cuenta de e-mail podemos tener vinculadas varias pulseras, cónyuge, hijos, etc. o en caso de colectivos que quieran tener varios usuarios, pacientes controlados. Esta pulsera de identificación está fabricada en silicona antialérgica, disponible en cuatro colores, negro, rojo, azul y rosa y cinco tallas XS, S, ML y XL. También existe una versión para mascotas y su precio es de $70,000. ¡Gracias!